Música Pero esto requiere más praud, más praud. Y ahí está el gobierno de Cantabria, que certifican el apoyo total como lo hemos puesto en la máquina esa maravillosa, que hemos metido ahí ciento y pico mil euros de subvención para la máquina, lo que haga falta, ¿eh?, para esa ampliación. Y los empresarios van donde ven que hay lugares cómodos para producir y trasladar las mercancías a otros sitios. Y ahora estamos con la reivindicación, una vez que vamos por hecho que este ya está en marcha, donde espero que se adjudique ya muy pronto la dolería hasta Torralavega y empiecen a adjudicar desde Palencia para acá, con la conexión a Bilbao. Importantísima. Música Música